Banquia absorbe el banco Mare Nostrum. La tasación se ha cerrado por 825 millones de euros, una valoración más baja de lo esperado. El pasado mes de marzo el Fondo Estatal de Reestructuración Bancaria, el FROB, había valorado la operación en 1.300 millones. El FROB seguirá manteniendo su participación de más del 66%. Se espera que los accionistas pasen a tener un 6,7% del capital de Banquia cuando culmine la fusión en diciembre. Este martes, nada más conocerse la operación, las acciones de Banquia han subido un 4% en bolsa. Según el propio banco, el impacto será positivo desde el primer año. La entidad financiera se convertirá en la cuarta de España.